Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Alemania contra Jordania. La tira larga cerca del área. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. No, hasta ahí ya está. Llegó nomás. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco, menos por el bien del espectáculo. Wirtz. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Qué buena pelota! ¡Dentro arco! ¡Gol! ¡Gol de Jordania! Enorme panorama con gran ubicación para tomar ese rebote y mandarla adentro. Perfecto lo que hizo. Siguió atento la jugada y anticipó a todos. Igual hay una gran responsabilidad del rival por ese rebote. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. Mira el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. Alemania se fue al descanso perdiendo por un gol. Y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar. Musiala. Ojo que la defensa está mal parada. Mucha precisión. Ahora con esos pases. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Sale! La resuelve reventando esa pelota. La resuelve reventando. distribuye por el costado derecho la falta de posesión hace que el partido se le ponga cuesta arriba no es el mejor camino para llegar al empate fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tienen que hacer se reanuda el encuentro con un empate en el marcador empatar en el momento justo a ver si ahora aprovechan el impulso anímico muy buen intento muy pero muy buen intento reaccionó muy rápido pero no logró definir el entrenador decide realizar otro cambio en su equipo aleja el peligro con ese despeje este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio la filtra la carrera le faltó fuerza al paso y lo cortaron fue bueno el intento de meterse al área pero se la cortaron justito leyó el pase y se anticipó a tiempo yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más saca el remate allí va pasando rebota pasa cerquita del palo y el árbitro del partido se ha terminado el juego alemania estuvo a punto de quedarse con el triunfo sobre el final pero no pudo romper el empate un partido equilibrado parejo por momentos trabado faltó alguien que marcara la diferencia alguien con chispa para romper la monotonía vamos a ver si alguien logra hacerlo en la larga señoras señores amigos del fútbol el árbitro marca el final del segundo tiempo todo sigue igual igual nos vamos nos vamos a la larga si recién se suman no se perdieron nada el partido se reanudó hace instante no más pasa el hueco abre el balón y el pase no llega de Steve una pena saca el peligro del área con ese despeje la tiene que jugar hacia atrás la revienta largo pelotazo a dividir está bien aprovecha la posibilidad atento para despejar en la zona caliente round y de esta manera concluye esta primera parte del alargue el día de hoy es una operación para ir a San Diego amigos del fútbol es el comienzo del tramo final quedan minutos por delante qué apasionante final querido Diego peleadísimo el encuentro es un verdadero partidazo hasta ahora allí va el centro el diablo ahí logran cortar el centro Wirtz deja en claro que cuando pueda se lo va a llevar por delante no para de encarar es un jugador que arrastra a los defensores que obliga a ser marcado por varios y eso es un peligro para el rival se lanzan con todo en la contra envío profundo a la carrera contarán con alguna chance más para romper el empate se ha terminado el partido aguanten, corazones, aguanten final dramático esto se define por penales mucha gente del fútbol dice que los penales no son la forma ideal de resolver un partido pero aquí están ahora no solo dependen de la habilidad sino también de la precisión, la justeza cuando el árbitro cuando el juez marca el final está por terminado el alargue conversa con los capitanes esto se define se define por penales gol primer disparo adentro se lo veía confiado desde que acomodó la pelota remate perfecto gol uno por lado ejecutó con serenidad y convicción estamos uno a uno se viene el segundo de la lista para ejecutar atajo 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 brillante el uno ahí se acerca el segundo pateador tenía claro dónde patear y de qué manera nada que hacer para el arquero por ahora solo lo separa un gol de diferencia gol abajo junto al palo excelente remate se perfiló engañó el arquero y se lo tiró la otra punta gol engañó el uno engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado una ejecución con aplomo Alemania busca igualar el marcador gol abajo tirado junto al palo izquierdo excelente remate se perfiló engañó el arquero y se lo tiró la otra punta ejecutó con muchísima confianza el arquero no lo adivinó Alemania tiene que meter este penal para seguir en carrera gol estaba obligado y no falló Neuer tiene que atajarlo no le queda otra atajó el arquero mantiene con vida el equipo estamos en muerte súbita un penal por equipo lo robó lo robó que mal le pegó el arquero mira el palo agradeciéndole todavía está temblando el arco todas las miradas puestas sobre el arquero el uno el uno mantiene viva la ilusión Raúl se prepara para el séptimo penal parece que no le pesó la presión pateó con aplomo y cabeza fría a ver si le da vida a su equipo con este penal atajó 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 y con esta celebración por cada ganó el partido es el final del juego ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador la definición por penales tiene esa carga de tensión de nerviosismo de presión el equipo manejó mejor esas emociones estuvo más certero y terminó festejando muy bien mi querido Diego esto ha sido todo por hoy un placer como siempre acompañarte tengan ustedes muy buenas tardes chau en el video